Complicado como desde el inicio, ¿no? Yo decía a los cinco meses atrás que la actividad venía ya con respirador artificial y que este tema de la pandemia iba a ser como que se lo quitaran, ¿no? Y lamentablemente, pues me hubiese gustado equivocarme, lamentablemente el cierre de 80 días de los negocios, más la reapertura a un 50% de sus capacidades iba a traer aparejado este tipo de problemas porque ya la actividad venía, venía con problemas con alquileres altos, en algunos casos la actividad un poco sobreidimensionada, por eso veníamos pidiendo cierto tipo de control, porque va a haber un pospandemia, en algún momento va a haber un pospandemia. Entonces es cuando tenemos que ver cómo hacemos que la actividad sea más digna de lo que ya es, ¿no? Pero hacerla digna en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores, porque está sobredimensionada, porque es fácil tener más trabajadores cuando pagás por los mismos, cuando los tenés precarizados, cuando no los tenés en las condiciones que tenés que tenerlos. Estos cierres, justamente, ¿qué significan el impacto para cuántos trabajadores de la ciudad de Rosario? Y nosotros ya llevamos, porque no solamente está dado el... No hay menos empleo solamente por los cierres, sino que nosotros tenemos el tema de la hotelería, que están abiertos con guardias mínimas porque no hay pasajeros, con lo cual se están haciendo muchos llamados retiros voluntarios, ¿no? Que inclusive nosotros no los recomendamos, porque el trabajador, por allí con esto de la indemnización doble, lo llevan a renunciar, y al renunciar el trabajador queda fuera del régimen de la seguridad social. Pero existen muchos de estos llamados, mal llamados retiros voluntarios, malos cierres de los negocios. Nosotros ya notamos una falta de un 10% del padrón, cerca de mil, digamos, mil trabajadores menos ya en cuanto a padrones, ¿no? Después, un trabajador está en alguna otra condición, o si hay un poco más, todavía no lo hemos podido detectar. Inclusive, se hacen acuerdos, digamos, por el artículo 241 de la Ley de Contratos de Trabajo, en el Ministerio, que no están regulados por actividad, entonces a veces se nos hace difícil detectar. Pero por padrón llevamos detectados ya mil chirolas trabajadores menos, realmente el 10% del padrón, y eso que nosotros aquí en la zona tuvimos la suerte de que por lo menos el sector de bares abrir, y que después los comedores de la salud, los comedores de fábrica y demás están funcionando, y algunos hoteles con las guardias mínimas, pero en realidad todo esto la va a dejar a la actividad muy maltrecha, ¿no? La provincia anunció que si hay que retroceder de fase, los bares volverían a cerrar. Mirá, sería el certificado de función de la actividad.